Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje saludable, brillante, hermoso, divino. Para tomarse fotos, para hacer esas fotos del Golden Hour, para hacerse sesiones de fotos X, es un maquillaje precioso. Si no me conoces, me presento, muchísimo gusto, yo soy Kat. Y si te gusta el video, te invito a que te suscribas, eso me ayudaría mucho y me haría muy feliz. Y si decides suscribirte, espero yo poder acompañarte por un largo tiempo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Con lo que vamos a empezar, va a ser el primer para los ojos. Entonces voy a empezar con este corrector que es verde de bogey. Lo pongo en el párpado y aquí, porque mis tonalidades son rojizas. Entonces lo voy a cancelar con el tono verde. Si tú tienes tonalidades moradas u otro tipo de tonalidades, pues tienes que ver este video, en donde te enseño a identificar qué tipo de colores de corrector vas a utilizar para corregir las cosas que necesitas. Para este maquillaje es súper importante una esponjita. Esta esponjita no está completamente húmeda, sino sólo la punta. Y ya difuminamos. Ese corrector se difumina súper, hiper, mega fácil. Y en lo que el corrector se asienta o se sienta, no sé, voy a hacerme las cejitas. Las cejitas las pueden hacer con algún producto como estos, que son como rímeles para cejas. O con jabón, esta técnica como súper famosa, pero yo la haré con esto. Porque, no sé, aplicarme jabón en las cejas me parece extraño. Las voy a pintar hacia arriba. Ya que tenemos mi estudio de grabación destruido. Next. Vamos a limpiar aquí las líneas que se hayan podido formar. Y con este corrector, que es el Vogue Resist, en el tono natural, voy a sellar la parte del ojo. De esta forma. Y tiene mucha, mucha cobertura, entonces no le voy a aplicar tan exagerado. Y lo llevo a todo el párpado. Este corrector es hermoso porque si tú lo aplicas en pequeñas cantidades, parece que no tuvieras nada. O sea, no que no cubra nada, sino que se ve súper natural, extremadamente natural. Vamos a volver a pasar a la ceja mientras esto se sienta. Y lo que voy a hacer es pintar un poquitito la punta de mi ceja. Porque es que yo siento que tengo como más pelitos aquí en la mitad que en la punta. Y me gusta que se vea así degradado. Yo esto sí lo subo ahora, me gusta mucho así subido. Y el resto, mis cejas van hacia abajo, entonces me gusta como peinado. Ahora que ya tenemos el corrector así, vuelvo a pasar la esponjita por si se marcó alguna línea. Voy a estar aplicando este polvo que es de la línea Wendy by Vogue. Yo voy a estar utilizando este porque no es nada pesado. Entonces no le va a aportar al párpado mucho peso. Y pues lo va a dejar sellado. Igual si tú puedes utilizar cualquier otro polvo o un polvo color piel que ya venga en tu paleta, pues no hay problema. Y ahora sí vamos con la paleta estrella que es Crystal de PYS. Esta paleta hermosa, preciosa, divina que me encanta. Ustedes ya vieron esa reseña. Y es así. Estos colores son muy para este tipo de looks como el que les voy a enseñar hoy. Entonces lo pueden hacer con este, con este, con cualquiera y se va a ver precioso. Entonces vamos a tomar este que se llama Side Chic con una brochita bien esponjocita. Y la vamos a poner en todo el párpado móvil. No en todo el párpado, no. Sino en todo el párpado móvil. Y la esquinita la vamos a llevar hacia afuera. Como cuando les enseñé a hacer el ojo de gato, el ojo felino. La idea es que se vea bien, bien naturalito. Como si así hubiéramos nacido. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar esta sombra que se llama Crystal Dust. Es un amarillo hermoso. Es que esta paleta, si no han visto la reseña, acá les voy a resumir. Tiene como una presentación de sombras diferente. Hay unas que son como tipo plastilina y hace ver las sombras divinas. Es que no son como metálicas como tal, sino como sombras para poner encima de otras. Y bueno, lo pongo aquí en el lagrimal y lo voy a subir un poquitito ya con lo que queda. Y lo medio conecto. Ahora vamos a estar utilizando delineador. Como pueden ver, voy a estar utilizando este, que es el de Vitu. Y vamos a hacer una colita súper, hiper, mega natural. Muy chiquitita. Que parezca una pestaña más. Ahora vamos a encrespar las pestañas. Ustedes saben, yo utilizo mi cucharita. Y después vamos a aplicar pestañina. Pero entonces vamos a pasar a la piel. Para la piel es muy importante también mantener esta línea de lo natural. Por lo que no voy a aplicar una base de mucha cobertura. Pero si tú tienes granitos o quieres cubrir ciertas cositas, entonces te recomiendo corregir primero los colores. Así la piel no va a tener tanto peso. Y no se va a ver tan cargada. Yo aquí tengo un granito, también tengo aquí rojizo. Y aquí en la frente tengo un poquitico acá. Voy a coger mi esponjita para difuminar. Ahora, si tú tienes una BB Cream, puedes aplicar BB Cream. O si no tienes BB Cream y siempre has usado base, pero quieres este tipo de look súper jugoso y saludable, te puedo enseñar a hacer tu base. Entonces vas a coger la base que tú quieras. Yo voy a estar utilizando esta, que es la Air Power de Oboticario. Y antes de aplicarla, voy a coger aquí una gotita de mi crema de cara. Y aplicas unas gotitas de tu base. Una, dos y tres. Con las manos limpias, porque siempre es importante que tengamos las manos limpias cuando nos estemos maquillando, vamos a mezclarlo y aplicar ligeramente en la piel. Y con la esponjita, porque recuerden, la esponjita es lo más importante en este maquillaje, vamos a empezar a difuminarlo. ¿Por qué la esponjita es tan importante? Porque nos va a mantener ese look súper natural. Esto es sólo para unificar el tono. Pero si tú tienes la piel bendecida y afortunada por los dioses, pues no tienes que ponerte ni BB Cream ni base, nada. Déjate la piel al natural. Voy a estar utilizando esta paleta, que es la Concealer and Contour Palette de Sammy, en el tono Medium Dark. Voy a coger esta esponjita, y voy a utilizar de este que es bronzer, y de este que es contorno. No tan cargado, porque es para devolverle dimensiones al rostro. Y lo difuminamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el rubor. Lo mismo que hicimos con la base. ¿Por qué? Porque yo no tengo rubor en crema. Tengo... bueno, sí, es que es... Esto es como un rubor, pero no en crema crema, sino es una tinta, entonces se puede utilizar para los labios y también para los cachetes. Pero yo siento que cuando no hago esto, me queda extremadamente fuerte, y pues tampoco me gusta mucho así. Entonces cojo, le pongo aquí una pintica. Y este rubor que voy a estar utilizando es de Natura, de la línea Faces, en el tono Rebel Red. Lo combino así también. Cuidado que ahí viene el rubor. O si tienen un rubor ya así en cremita, que no sea tan exagerado, pues súper chavore, pero pues yo no tengo. Y lo voy a estar poniendo aquí, en mis mejillitas. Y con la misma esponjita, voy a estar difuminando. Se difumina como tan sutil, tan bonito, tan natural. Me encanta y siento que este me quedó ya muy rojo, entonces toca igualar este. ¡Excusas para usar más rubor! Voy a coger un poquitico y lo voy a poner aquí, en la puntita de la nariz, pero no en la punta arriba, sino en la punta abajo. Y es una forma de hacer ver la nariz más respingada, sin necesidad de hacer el mega contorno, sino solo aquí. Yo soy una persona bastante ojerosa, ojerosa así, con bolsas para llevar mercado en ellas, o sea, literalmente. Si ustedes son así como yo, esperen pronto un video para aprender a cubrir bien, bien, bien estas bolsas ojerosas, que no es solo color, sino como la sombra que sea así. Terrible, Dios mío. Terrible. El caso. Ya les adelanto un truco para las bolsas, y es muy importante tenerlas mate. Cuando están brillando, se refleja el relieve que tiene la bolsa. Entonces voy a estar tomando este mismo polvo, que es de Wendy de Vogue, en el tono 01. Pero antes de eso, voy a difuminar, porque aquí se me marcaron unas cuantas líneas. Y ahora sí sellamos. Ahora viene una de las partes más divertidas de este tutorial, que es el iluminador. Y adivinen cuál voy a estar utilizando. Sí, el pigmento número 3 de Sammy. No es un iluminador como tal, pero yo lo utilizo como iluminador, y amo cómo queda como iluminador. La primera vez que lo probé fue toda meh, pero lo volví a utilizar otro día, como para volver a darle otra oportunidad, y quedé flechada. O sea, no puedo creer que no me haya encantado tanto la primera vez. Entonces voy a coger mi brochita de iluminador, cojo un poquito, porque esto es bien pigmentado, y lo pongo aquí, en mis zonas más altas. Si se está viendo o no. Es que hoy cambié como la forma de las luces, entonces no sé qué tal se está viendo todo. Voy a pintar aquí, así, o sea, como un puntito en la punta de la nariz, ¿por qué? Para que se vea más respingada. Y aquí, un poquitito en el puente. Ahora, con la misma brochita, voy a coger aquí otro poquito de iluminador, y lo voy a llevar acá, en el huesito de la ceja, para conectarlo con este primero que aplicamos. Y ya, con lo que sobró, lo voy a llevar aquí, en esta parte de la frente. Hay gente a la que no le gusta la frente brillante, entonces pues no hacen esto. Voy a coger otra vez, con el dedito, y lo pongo aquí, en el arco de cupido. ¿Ven que parece como si tuviera metal? Un bigote de metal. Me encanta. Voy a coger también lo que me sobró aquí. Dime si esto no se ve extremadamente natural, saludable y bonito. Pues a mí me encanta. Y ahora sí, vamos a terminar nuevamente con nuestra tinta de... Natura. Entonces la voy a poner aquí, en la mitad de los labios, y con el dedito, la llevo hacia afuera, y hacia el diente, claro. Apliquemos un gloss así, súper brillante. Voy a estar utilizando este, que es de Victoria's Secret, en el tono Caramel Kiss, en todos mis labios. Esponjamos un poquitico el cabello, y así quedaría el look. Y eso fue todo por el maquillaje de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. A mí me encantó grabártelo. Si fue así, no olvides dejar tu like, y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo muchísimas redes, tengo Instagram, Facebook, de todo. Y los links los vas a encontrar abajito. Puedes seguirme en una, puedes seguirme en dos, puedes seguirme en tres, puedes seguirme en ninguna. Como tú quieras, no hay problema. Recuerda ser feliz, y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡Adiós!